y bien chicos antes de comenzar la narración ya aviso de que no voy a poder dar todos los detalles de este dibujo ya que me ha llevado unas 6 7 horas hacerlo y evidentemente el vídeo quedaría demasiado largo así que dicho esto como veis hemos comenzado dibujando la parte de los ojos y también la nariz la boca y el mentón de nuestro super saiyan 3 que poco a poco va a ir cogiendo forma hasta llegar al trabajo que habéis visto en la miniatura dicho esto tenemos que tomarnos muchísima calma sobre todo en hacer esos pequeños detalles dentro de la cara esas pequeñas líneas rasguños que lleva por debajo de los ojos también esos pliegues al lado de la boca y también esos pequeños detalles y esas grandes líneas que lleva en el pelo también evidentemente para la gente y consejo para la gente que no sepa dibujar a lo mejor bien bien personajes de dragon ball sobre todo el tema del pelo es que es bien sencillo ya que en este caso es como dibujar triángulos alargados y en este caso tendríamos que curvar los un poco en ciertas zonas poco más la verdad no tiene muchísima dificultad como veis vamos dibujando las partes que le corresponden a la parte del torso de goglo como estáis viendo hacemos menos pies de la camiseta y también la camiseta interior de color azul que lleva nuestro personaje comenzamos dibujando el brazo izquierdo que estará algo encogido hacia atrás el cual luego también borraremos el puño en cierta en cierta parte ya que los efectos que le hemos dado en la miniatura se quedan por encima de la mano de nuestro personaje dicho esto también haremos el mismo proceso para el brazo de la parte derecha de nuestro folio y también continuaremos también dibujando la parte del pelo en este caso que nos falta también en ese mismo lado del folio como siempre chicos y antes de continuar os invito a todos los nuevos que estáis viendo el vídeo que os suscribáis al canal si no lo estáis por supuesto a mí esto va para todos que si estáis suscritos o para que se suscriba que active la campanita si puede ser desde el teléfono móvil si quien tenga evidentemente para que os lleguen todas las notificaciones por cada vídeo que subo ya que sigue desde el ordenador quizás no llegan todas y evidentemente es mucho mejor hacerlo desde tu tablet o tu smartphone dicho esto también que dejéis un buen likes y apoyéis el vídeo a tope si queréis más dibujos como estos y evidentemente también que me dejéis en debajo en los comentarios alguna de las posiciones que se os ocurra sea del anime que sea realismo videojuego serie de televisión lo que queráis podéis dejarlo debajo en los comentarios yo responderé lo antes posible y bien como estáis viendo ya hemos terminado prácticamente nuestro boceto de goku y únicamente quedaría detallar esos pequeños mechones de pelo que faltaría y también la parte en este caso de los reflejos que irán en la parte de arriba que nutre todo nuestro dibujo y que le hará un brillo espectacular a nuestro trabajo final también dibujaremos ciertas piedras como simulando la el propio anime de dragon ball sabes que cuando a lo energía haciendo ese aura aún más potente que la que tienen ya pues sabéis perfectamente que se cogen y se van levantando piedras polvo y al final eso es realmente lo que buscamos con esto no bien chicos como está viendo este dibujo lo vamos a colorear con marcadores promarker y también más marcadores de la marca tiger para que no sepa los marcadores promarker la verdad marcadores de muy buena calidad no le llegan evidentemente a los copics que evidentemente creo y esto ya es una opinión mía que son los mejores del mercado pero sí que se le traen un aire bastante casi que igual tiene muchísimas camas de colores creo que están unos doscientos sesenta y cinco colores o así no no sé cierto tampoco es una información que sepa cierta pero creo que está por ahí unos doscientos sesenta y cinco tonos de color está bastante bien el precio como sabéis pues están en torno a los tres euros y medio al menos donde yo los compro que es una tienda en donde yo vivo tres euros y medio cuatro euros quizás en épocas donde quizás suba algo el precio por marcado y también los colores tiger que también los compro de una tienda de donde yo vivo que en este caso vienen en un pack de tres marcadores y cuesta el pack tres euros que quiere decir esto que cada marcador nos cuesta un euro y la verdad que para el rendimiento que da y para la naturalidad que tienen esos marcadores la verdad es que merece mucho la pena el que puede el quien quien pueda comprarse evidentemente se sé que por lo menos en sudamérica no se vende pero en creo que se vende en europa por lo menos en francia alemania españa y algún país más que me faltará pero por lo menos aquí en españa donde yo vivo sí que sé que se venden en este tipo de tiendas es la tienda tiger para quien quiera ir a comprarlos y son estos que estáis viendo que llevan la tapa por encima del color evidentemente que corresponde y pone una t en medio del marca como siempre también vamos a ir definiendo cada uno de los colores y en este caso vamos a utilizar tres tonalidades para cada una de las zonas evidentemente para el color amarillo vamos a utilizar tres colores amarillos más aparte también el color blanco al igual que para el naranja y para el color azul de el ropaje de son goku y para todo el ambiente no utilizaremos tres tonos de piel evidentemente también acompañado del color blanco que sería la zona de la cara con más luminosidad y bien como estáis viendo aparte de los marcadores también vamos a utilizar los prismacolor y de joder sang y porque utilizan los los prismacolor si ya utilizan los marcadores y el dibujo está quedando bastante bien bueno la verdad es que no me convencía de todos ciertos tonos de marcador y sin darle unas ciertas capas de lápiz y la verdad como ya sabéis en anteriores vídeos lo podéis ver que siempre me gusta utilizar el marcador antes de dar el prismacolor porque no lo sé pero la verdad bajo mi experiencia a mí particularmente me ha dado muy buenos resultados esa técnica habrá otras personas que evidentemente o sólo usen marcadores o sólo usen prismacolor pero a mí evidentemente me vale esa técnica me la verdad me funciona bastante bien y me deja unos resultados la verdad bastante buenos así que la verdad no tengo por qué cambiar eso no evidentemente aquí ya cada uno elige su técnica y se habitúa a lo que uno a la que a lo que uno pues le venga bien no y bueno dicho esto como veis pues le hemos dado ciertos tonos de lápiz en este caso a la ropa de color naranja de goku para dar un pequeño toque más de luz en la zona más iluminada al igual que en las zonas de piel que no me gustaba de todo el tono de piel que se llega con el marcador y también un poquito en la en la zona del pelo para oscurecerlo un pelín más en las zonas de oscuridad ya que el tono amarillo sí que me gustaba pero quería oscurecerlo un poco más y bien terminado goku comenzamos con todo el fondo como veis comenzamos con los lápices a darle ese pequeño línea amarilla alrededor de todos esos reflejos de luz y con los marcadores continuaremos haciendo el polvo y las piedras que se irán levantando con el efecto de poder de goku también utilizaremos otro lápiz de color naranja para delinear una zona en la cual vamos a coger los lápices de pastel o barras de pastel en este caso que estoy utilizando de color naranja y de color amarillo para simular también un pequeño una pequeña fuerza aún más intensa como sabéis del goku super saiyajin 3 y también para la parte que nos queda que sería el fondo tenemos dos marcadores un color verde en este caso es un tiger de un color marrón también que es un tiger para dar el trabajo final y dejar aquí nuestro vídeo en este caso tuve que mezclar rápidamente los colores sobre todo por la parte de arriba para dar esa parte de degradado que vais a ver a continuación tanto en el color verde como con el color marro a ellos teniendo pasando primero el marrón y a continuación pasamos el verde para que se unifique junto con el marrón y crear ese efecto de degradado de oscuridad que va subiendo dicho esto chicos espero que os haya gustado el vídeo si es así por favor suscribiros al canal quien no lo esté y activar también la campanita dejar un buen like para apoyar así el vídeo que suba muchísimo más contenido de este tipo y compartir también el vídeo por todos vuestros amigos y sin dar mucho más el follón nos vemos en el próximo vídeo así que chao chau